Hola amigos del papel, bienvenidos a la viñeta indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. En la tira de hoy vamos a ir descubriendo algunos detalles más de la oscura personalidad del profesor Epsilon. ¿Qué es eso, Lubosky? La saga completa de Star Wars. El profesor Epsilon se la bajó de internet y la deja muy barata. Pero eso es delito. Me va a oír. ¿Quién se ha creído que es? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!